Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa Quintana de Giseos Bridal KC. Aquí en el Opal Mall estamos ubicados en el primer piso y como pueden ver les estoy presentando un vestido muy tapatío, muy hermoso para todas las niñas que gusten tener una fiesta tipo princesa. Aquí pueden comunicarse conmigo y les doy más detalles. Mi número es 816-728-3744. Pueden llamarme en cualquier momento para que platicamos sobre planes de pago, sobre sistemas de apartado. Tenemos precios muy competitivos, así es que aquí los espero en el Opal Mall de la calle 95.